Grupo Cero Televisión Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía A la guitarra, Kepa Ríos A la voz, Virginia Valdominos, el ángel gitano Y comandando este proyecto, las letras, la poesía del maestro Miguel Oscar Menaza Muchas gracias por acompañarnos Hoy el concierto es un concierto especial porque vamos a cantar esas canciones que menos cantamos Porque nos resultan más difíciles, porque nos producen cosas, nos generan emociones que nos conmueven Bueno, pues hoy vamos a por esas canciones precisamente para practicarlas Así que sean muy buenas Vamos a empezar por Creciendo Me fui dando vuelta Mejilla al dos Vale Muy buenas tardes, Teresa Vamos a empezar Creciendo Creciendo me fui dando cuenta que vivir no era suficiente En principio En principio comenté por cambiar algunas horas de mi vida Algunas horas de mi vida Algunas horas de mi vida Por alguna palabra Están cuestiones del senso y del oro De la pequeña De la pequeña y simpática libertad De la política sombría Las palabras de mi vida Las palabras se unían Unas a otras Como un beso de al revés Y en esa soledad Fue necesario amar Conocer el amor Amar el amor Ser para el amor Como si el amor Fuera lo mismo Matarse por amor Envolverse en la tristeza De un crimen De un crimen Por amor Soñar y ser soñado siempre Por la misma persona Y temer la valentía Por amor De despeñarse Por el desfiladero De las sombras Cada vez que lo amamos Deje de soñar Y el amor Con tanta locura Trae el movimiento De los rasgos Soles quietos Enamorados De la mañana De la mañana De las lunas ciegas Bailando Por la obligación Del amor Después aún Entrenando Otras horas De herida Y crecerán Los dos Los soles quietos Miraban a su vez Alrededor De otras cadenas La luz Era solo el reflejo De su búsqueda De su búsqueda Lairo 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 Ole Ole Creciendo Me fui dando cuenta Bravo Bravo Ahora vamos a hacer una que se titula Supervisión Astral Gracias 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 ¿Tu previsión está? Al tres, al tres ¿No tienes? El papel no, pero bueno, mejor El papel no, pero bueno, mejor Vivo en el mundo Por encargo de la policía Ojo de mar Incendio de borrosca Lejanas serpientes me recuerdan Limitivos aconteceres Desentierro el aguijón de la duda Y esta vez El lugar de volar Ampló Lejlas serpientes me recuerdan Ampló Como un trozo de palo y hago del hombre una canción, paseo por las nejas, piste, paseo por las nejas. Toda libertad es la poesía, suprema desviación, sin límites, más allá de su cuerpo, nada más, por eso vivo, donde vivo. Esta era Supervisión Astral. Una alegría de calle. Y ahora vamos a por otra alegría. A ver, aquí nos saluda Briseida Bustamante desde el Estado de México. Hola Briseida. Interesa Poy, dite, estamos con vosotros. ¿Sabes que hay una de las que no hacemos? Las que tienen esas flechas tan fuertes de primero nunca las hacemos. Las de maltrato. He sacado una, sí. Bueno, hoy este es un concierto para asustar. A nosotros nos gustan esas cosas raras. Bueno, ahora vamos a por una alegría que se llama Bujía Supersónica de Luz. Otro poema de Miguel Oscar. Jesús. Gracias. Caldón por medio. Bujía Supersónica. Eso es, venga, que se nos aburra el público. Bueno, no puedo hacer una cuerda. Puedo hacer. Sí, sí, sí. tscoño. ¿Te acuerdo? Música 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 Me vendieron una casa a pagar en quince años y un coche en tres. Música 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 El que avisa no es aidor, una canción que puede herir su sensibilidad. Advertencia. Hola, Mar Mar. Buenas tardes. Música 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 Cuando una mujer cumple con el gobierno, Música Y denuncia su marido, por haberla maltratado., por haberla maltratado. Querida mía, porque ahora el canalla tiene un motivo más. Y además el policía no te acercas o jamás, porque él castiga su hembra y nadie le dice más. Y ahora quedó fichada para la policía como una mala mujer que denuncia a su marido. Después de la denuncia hasta el banquero venía mal. Y luego vecinos y la policía ya no me quieren ni cuidar. Y luego algún policía o el asistente social o vecino despecheado. Le cuentan a tu marido que tú lo has denunciado. Y el pobre hombre engañado de esa manera tan fin. Se dirige a la cantina y mientras me beso a mí. Apoyado por maridos, el cantinero y el juez. La tomaré del pescuezo hasta ponerla violeta. Y con un cierre caliente me romperé el corazón. Y si la puta no muere la cortaré en pedacitos. Y al colgarla en el balcón daré un ejemplo genial que de nada servirá. Maltrato familiar. Bravo. Y hablando de maltrato, tenemos otra de maltrato. Sí. Que vamos a cantar. La ley del talón. Que se llama La ley del talón. La ley del talón está llena de tiempo. Es el primer. ¿Está? En aquella, en amarilla. Sí, ¿no? Sí. Toma. Yo no sé si la tengo aquí. Bueno. Dice Teresa Poi, buen cante y baile y acompañamiento. Muy bien, gracias Teresa. La ley del talón. La ley del talón. No solo, no y tengo igual muchísimo. Muchísimas gracias por ver el talón. Y así de estar estávamos con la misma cadena. Sobre el talón y el talón y el talón, excelentes. Como esta, la historia. Es el plan de hacer lo que hay. Que estoy aquí. Llega, tiene que tener que tener que verlas. Que tengan que tener 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 como estas estas dudas. Tienes que tener 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 que tener, Las trajeimos por... ¿Alto? Tangos, ¿no? Tangos, que te... Que tú me miras de maestra... ¿Eh? Que tú me miras de maestra, que yo soy... Sí, 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 sí. ¡Olé! ¡Olé! La ley de... 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 ¡Olé! Les traje usados para la presa... ¡Olé! La ley de... Yo soy Pepe y por amor, yo soy Pepe y por amor Hasta aprendí la lección, hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber ganar y también perder Si tú la engañas, ella podría Con tus mismos argumentos, engañarte a ti también Y si tú le pegas, porque es más chiquitita Está permitido, compras un revólver, pegarle dos tiros y decirle al juez A tratar de matarme, el cabrón desvaló Y dos tiros se pegó Recuerdo haber ido a la policía llorando con la cara Hecha una porquería Vengo a decirles Que mi marido Me pega cada día Estaba en el bastón No será exagerada Me dijo la psicóloga Y el policía dijo No tendrá merecido Allí desesperada Allí desesperada Al darme cuenta Que nadie me escuchaba Pensé seriamente Comprarme un revólver Y al llegar a casa Matarlo y adiós Cuando llegué a casa Ella me esperaba Con una escopeta detrás de la puerta Él se acercó Como para besarme Pero en realidad Quería matarme Yo tomando impulso Saqué la pistola Se la puse en los huevos Y me disparé Después en mi casa Me duché tranquila Y me puse ropa Como para salir Pero me tumbé en la cama Y me sentía libre Y al comprobar que viva Creo que fui feliz Cuando llegó el madero Que saltaba en la cama Y decía en paz alta Y decía en paz alta Mirad que maravilla Mirad que viva estoy Mirad que maravilla Mirad que viva soy El policía listo Dijo que estaba loca Y la jueza de turno Me dio la libertad A partir de ese momento Mis amigas me tiraban Y los hombres por el nombre Me temían y lloraban A partir de ese momento Mis amigas me tiraban Y los hombres por el nombre Me temían y lloraban Me temían y lloraban Yo soy Pepe y por amor Yo soy Pepe y por amor Yo soy Pepe y por amor Hasta aprendí la lección Hasta aprendí la lección Hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber Ganar y también perder Ganar y también perder ¡Hola! ¡Toma ya! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¿Te ha gustado esa rumbita? Muy bonita Muy bonita Muy bonita ¿Terminamos ya o hacemos la última? La última La última Tienen menos cantadas Así que sean benevolentes con ellas Porque son poco cantadas Por diversas razones Y esta vamos a ver Porque otra se llama Al tres Tenemos cuatro minutos La vemos La vemos Amame con la violencia de las amantes griegas Que suelen perfumadas Que suelen perfumadas Esperar a sus hombres En pequeñas alcopas De tierra en las colinas Porque tengo en el alma Profunda Una tristeza Una tristeza Amame con la esperanza Amame con la esperanza De los sacerdotes fenicios Que solían navegar Junto a sus fieles En alocados pares En alocados pares De variados colores Porque tengo en la mirada Serena una tristeza En alocados pares Mira con la esperanza Estoy esperando Si es un hombre En el alma Es de los sacerdotes Un hombre Es de los sacerdotes En el domino de los famosos tigres de vengana, que suelen silenciosos esperar a sus presas en sospechosas guaridas en medio de la selva, porque tengo en la boca sediento a una tristeza amame con la esperanza amame con la violencia amame con la violencia amame con la furia amadnos amame con la violencia amame con la violencia